¡Muy buenas! Aquí Charlio comentando para los HDA Gamers Y hoy os traigo el vídeo de ese que os interesaba ya tanto Saber el vídeo de cómo van a ser las pruebas para ingresar en los HDA Gamers B O si alguno se me va de las manos en los HDA Gamers A Aunque tengo prácticamente la plantilla cerrada de HDA Gamers A Pero nunca se sabe Pero antes de deciros eso y cuándo van a ser y cómo van a ser Vamos primero a informaros de una cosa Ya sabéis que están abiertas las inscripciones a la Call of Eternity Ya hay 4 o 5 equipos que se han equivocado a la hora de pagar Equipos que no habrán visto el vídeo, imagino Porque puede ser que el pago lo hayan hecho sus padres Y claro, los padres al no ver el vídeo, pues se equivoquen Son seres humanos, ¿no? Todos somos seres humanos, nos podemos equivocar Pero es por no tener la información Hay que pagar 15 euros y evidentemente si lo pagáis con tarjeta de crédito Si no tenéis saldo dentro de lo que es la cuenta de Paypal Os van a cobrar una comisión que está explicado en el vídeo Que son 86 céntimos La comisión os la cobran a vosotros, no a nosotros O sea, si vosotros ponéis 15 euros justos y cobran la comisión A nosotros nos llegan 14 con 14 y lo tenemos que volver a pedir Miraros bien el vídeo porque si no lo que vamos a coger es si me da igual que falten 86 céntimos Que que falten 3 Y yo cuando voy al supermercado a comprar Si tengo que comprar una barra de pan y vale un euro Si le doy 95 no me la da Si me quiero inscribir a algo, quiero una entrada al cine Si me faltan 10 céntimos, no me deja Chavales, la inscripción son 15 euros, hay que pagar los 15 euros Y sobre todo, estar atentos Porque si no, os van a cobrar los 86 céntimos de comisión Porque nos llegarán 14 con 14 Luego será el caso de que hay gente que paga los 86 céntimos Los paga también mal Y nos llegan 46 y les cobran 40 de comisión Entonces hay que pedirle aún los 40 céntimos Que si los vuelven a pagar vale, vuelven a pillar comisión Y pierden 2 euros por no haberse mirado el vídeo Así que muy atentos al vídeo, sobre todo de cómo pagar Porque es que me preocupa Porque este es el tema de pagar Digamos que es el tema más importante El que yo más me miraría a la hora de inscribirme en algo Me miraría muy atentamente lo de pagar Sobre todo para no equivocarme e inscribirme en un sitio Si ya la estáis liando y cagando la parda En el tema de pagar Imaginaros en el tema de reglas Como os lo hayáis mirado igual Va a llegar la primera jornada o la segunda Vais a hacer algo que no está permitido hacer Y os vamos a tener que expulsar jugadores O descalificar el equipo O sea... El vídeo de las reglas y de cómo pagar Está hecho para verlo entero Luego nosotros nos vamos a tener muy firmemente a esas reglas Y todo lo que se salga de ahí Va a tener las consecuencias que ponen las reglas Es así de claro O sea, sobre todo Atención a la hora de pagar Miraros bien el vídeo Si lo van a pagar vuestros padres Enseñadle el vídeo Para que vean cómo se paga Ya que os hice el paso a paso básicamente Os enseñé cómo pagarlo Os enseñé dónde os marcaba la comisión Os enseñé todos los pasos para hacerlo De la forma más sencilla existente Así que sobre todo Mucha atención Y miraros las reglas Porque luego habrá disgustos Habrá equipos que se vayan mosqueados Porque digas Pues vale, tú has perdido puntos Vale, tú quedas descalificado del equipo Digo, tú quedas expulsado del equipo Vale, este equipo queda descalificado por tal acción Y estará puesto en las reglas Y será porque no lo habéis visto Así que sobre todo Atención a ese vídeo Que lo resubí ayer No, el lunes Mucha atención Y ahora vamos ya Con el tema más simpático El tema de cómo Apuntarse, digamos A las pruebas de la Blockbusters Cup Para los HDA Gamers B ¿Cómo hacerlo? Las pruebas las vamos a hacer Este viernes no El viernes de esta semana no Un segundo voy a cortar el vídeo Aquí porque es que no sé qué día es Jolines Eh, espérate, espérate Iba a cortar el vídeo Pero no Iba a cortar el vídeo Pero no Estamos a 8 de marzo Pues las pruebas serán El 17 de marzo El viernes 17 de marzo Haremos la prueba Para entrar En los HDA Gamers B Que es viernes Y las haremos Desde las 6 de la tarde Hasta que Hasta que Dios diga Vamos a enchufar el directo A las 6 de la tarde Iremos Aceptando jugadores A una partida personalizada Los que quieran hacer pruebas Los invitaremos Evidentemente no vamos a invitar A gente que tiene equipo Invitaremos a gente Que quiere hacer Esas pruebas Que nos diga Oye, yo quiero hacer las pruebas Pues pasamos Pim, pam Te invitaremos Una vez tengamos A los jugadores Que quieren hacer las pruebas Jugaremos una partida con ellos Observaremos un poco Como juegan Luego observaremos Los vídeos En modo cine Los del equipo De los HDA Gamers Para acabar de elegir Que jugadores Que perfiles buscamos Gente que pueda jugar Realmente a los horarios Que tenemos Evidentemente aparte de fines de semana Pues de lunes a viernes Si puede jugar Sobre las 8 Que es cuando 8, 8 y media Cuando son los partidos de liga Perfectamente Sobre todo Que necesitamos Necesitamos SMG Es gente que controle Su fusil Y si hay alguna AR Controlando Respawns Una AR Anchor Creo que sería el caso De alguien que controle Los respawns Con una arma larga También nos interesaría Eso sería más o menos Los perfiles que buscamos SMG Objective Y AR Anchor Sería más o menos Lo que estamos buscando Así que toda la gente Que encaje con ese perfil Ya lo sabe Tenemos las pruebas Que van a ser Como digo El viernes 17 de marzo Desde las 6 de la tarde Nos pondremos en directo Estaremos los que estemos De los HDA Gamers B Que en principio Somos 4 jugadores seguros Trophies Men Placitas Daviño Y yo Somos 4 jugadores Evidentemente Tenemos 2 jugadores Que se acaban de comprar La consola Y los otros 2 somos Daviño Y yo Así que no es un equipo Con mucho nivel Por lo que queremos Fichajes decentes Para equilibrar el nivel Y que haya Igualdad Ya que en la división B también hay bastante Matraca Y va a ver Va a costar Va a costar hacer algo Evidentemente Los jugadores elegidos No van a tener que pagar Ninguna inscripción Pues el equipo Ya está apuntado Con los 4 jugadores Que somos Ya estamos inscritos En la HDA Gamers B Digo en la Blockbusters División B Así que así Espero que os haya quedado Todos claro Va a estar Sobre todo Eso El viernes De 6 a 8 El viernes 17 de marzo Los que os queráis Inscribir Lo vais dejando Vais dejando Vuestros ideas En los comentarios Y me ponéis Que vais a estar El viernes A esa hora Entonces yo Me voy a ir apuntando Todos esos ideas En una libreta Y cuando llegue El viernes Pues los iré inscribiendo Iré agregando Esos ideas Os diré que os agregueis A una escuadra Y desde esa escuadra Será desde donde Os podáis unir A nuestras partidas Para hacer Las pruebas Pero sobre todo eso Y cogeremos A 4 jugadores Nuestra idea Es si fichar A 4 jugadores Para la HDA Gamers B Y si fuera necesario Fichar un jugador Para la HDA Gamers A Aunque eso Lo veo bastante Más complicado Ya que creo que Tengo la plantilla Cerrada Pero Espero que os haya quedado Todo claro Ya sabéis Cuando se van a hacer Las pruebas Sabéis que tenéis Ahí una semanita Para ir mirando Que sobre todo Os vaya bien el tiempo Que sobre todo Tengáis el perfil De jugador que buscamos Y sobre todo Lo más importante Que buscamos En este equipo Es una persona No queremos A ninguna cosa Que tenga problemas De coordinación En la mente Ni nada de eso Queremos una persona Alguien que haga equipo Que venga para divertirse Con Davillo Con Charly Con Placitas Y con Trophies Ben Alguien que venga Con nosotros Para divertirse De esta Blockbusters Que va a ser Uno de los torneos De Call of Duty Black Ops 3 Posiblemente El más importante Que haya en estos momentos En el mundo Del online Así que Un saludito a todos Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like Y si todavía No estáis suscritos Al canal Por alguna razón Que no lo vamos a comprender Suscribiros Ya que podríais perderos Algunos de nuestros Magníficos vídeos O partidazos Que se vienen encima Un saludito a todos Y adiós Un saludo a todos 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 Un saludo a todos